Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet usada solo para entretener a la audiencia las cifras son solo especulación en ningún momento tratamos de poner en peligro a nadie Hola que tal amigos como están espero que estén bien espero que estén de lo mejor mi nombre es Juan y esto es cuanto ganan los youtubers el único canal de youtube que te dice y te enseña a sacar un estimado de cuanto se puede llegar a ganar en youtube considerando las vistas y el cpm de cada canal si es tu primera vez por acá te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta te parece interesante considera suscribirte y ya sabes déjame saber en los comentarios a que otro youtuber te gustaría que analicemos en un próximo video el día de hoy tenemos el canal de Micaela DIY bueno no sé cómo se pronuncia no sé cómo lo pronuncias tú pido una disculpa si lo estoy pronunciando mal la verdad este canal no lo conocía ustedes me lo recomendaron en los comentarios muchas gracias a todas las personas que me recomiendan sus canales en los comentarios como podemos ver tiene más de 218 mil suscriptores es muy constante en la subida de videos a youtube sube videos bastante largos también hay que decirlo arriba de 20 minutos y en promedio de visitas pues le va bastante bien como podemos ver hace 3 días subí un video ya tiene 65 mil reproducciones 73 mil reproducciones 98 mil reproducciones y la tasa de aprobación es bastante alta 99% 98% es decir está formando una comunidad bastante sólida déjame saber en los comentarios qué es lo que opinas tú acerca de este canal te gusta no te gusta lo conocías no lo conocías lo consumes consume su contenido todo eso dejámoslo saber en los comentarios vamos a ordenar esto por videos más populares como podemos ver tiene un video de 4.1 millones de reproducciones hace 3 años mi parto muy doloroso y como podemos ver pues los otros dos superan el millón de reproducciones solo tiene 3 arriba del millón de reproducciones ordenamos esto por videos más antiguos hace 5 años que empezó a subir contenido y pues obviamente no ha parado de subir contenido hasta el día de hoy vemos que es activa hasta el día de hoy por lo tanto que nos quiere dar a entender de que con perseverancia con esfuerzo pues si quieres ser youtuber o vas a ser youtuber obviamente todo lo que vamos a mencionar aquí todas las visitas todo el dinero que puede estar ganando Micaela no se hizo de la noche a la mañana hay muchas personas que me escriben y que me dicen que quieren ser youtuber y que ya quieren ganar dinero todo es un proceso todo tiene su tiempo si tú quieres empezar un canal de youtube empieza a subir videos poco a poco y mira cómo reacciona la gente si les gusta, si no les gusta si les gusta tu contenido pues felicidades ve por ese camino y si no les gusta ese contenido que tú estás haciendo pues trata de mejorarlo trata de hacer otras cosas y poco a poco te vas a ir abriendo por nuevos caminos y vas a lograr lo que tú quieras lograr pero todo es un proceso amigos nunca se ven por vencidos como podemos ver a Micaela el día de hoy pues tiene más de 200 mil suscriptores y una cantidad de gente que la sigue y que la apoya increíblemente alta déjame tu like si quieres que analice estos dos canales Nuestra Familia TV y el de Graciela y Eric para saber más o menos cuánto es lo que pueden estar ganando unos canales que no alcanzan los 100 mil suscriptores pero sabemos que próximamente estarán llegando los 100 mil suscriptores sé que mucha gente que consume los videos de Micaela consume los videos de Nuestra Familia TV y los videos de Graciela y Eric bien estamos aquí en las analíticas en Social Blade como podemos ver tiene más de 317 videos subidos más de 218 mil suscriptores como podemos ver a lo largo de lo que está arriba este canal tiene más de 39 millones de reproducciones y se unió el 24 de septiembre del 2015 este canal fue creado en Estados Unidos y es el 24 mil 547 en el rango de Estados Unidos en los últimos 30 días como podemos ver tiene más de 616 mil reproducciones un 44% más que el mes pasado ya saben que esta cantidad de reproducciones es muy importante porque en base a ello sacamos las visitas monetizadas bueno las posibles visitas monetizadas y podemos sacar un estimado de cuánto es lo que posiblemente está ganando los canales de YouTube vamos a sacar la calculadora y vamos a anotar 616 mil 881 reproducciones la vamos a dividir entre mil para saber cuántas veces se ha pagado el CPM lo dividimos entre dos en este caso vamos a hacerlo en base al CPM el costo por cada mil visitas hemos empezado a hacerlo por el RPM que es el rendimiento por cada mil reproducciones en este caso vamos a hacerlo solamente con el CPM para no cambiar la metodología pero ya vamos a empezar a utilizar el RPM que es un poquito más exacto por ahí si eres nuevo al canal y todavía no sabes más o menos que es esta terminología es básicamente como paga YouTube en base al CPM pagan los anunciantes y el RPM es lo que te paga YouTube a ti por tus videos en este caso alrededor de 308 veces se ha pagado el CPM vamos a multiplicarlo por el CPM en este caso solamente vamos a comparar el CPM de Silvia en tu vida no estoy diciendo que es un canal bastante similar al de Micaela si hay gente que consume ambos canales que mira ambos canales en este caso quiero que se concentren en el CPM de este video tiene un CPM muy alto de 7 dólares como podemos ver 7.66 dólares un RPM también muy alto de 4.50 dólares y me ha generado 104 dólares desde que se subió el video hay mucha gente en Estados Unidos que consume estos videos de personas que viven en Estados Unidos eso eleva el CPM del canal en este caso estamos viendo que el canal de Silvia en tu vida posiblemente tiene un CPM bastante alto y por qué estoy comparándolo con el de Micaela pues básicamente porque también Micaela vive en Estados Unidos y es posible que también tenga un CPM bastante alto solamente quiero que tomen ese ejemplo en este caso si lo multiplicamos por 7 dólares pues si nos estaríamos exagerando bastante en cuestiones de ingresos pero lo podemos dejar por la mitad o incluso podemos tomar el RPM de 4.50 en este caso yo lo voy a multiplicar por 4 para ser un poquito prudentes al mencionar cantidades de dinero en este caso vamos a multiplicarlo por 4 nos quedaría la cantidad de 1.233 dólares en los últimos 30 días ya saben que esta cantidad puede ser más puede ser menos dependiendo del CPM y el RPM del canal de Micaela pero esa información solamente la maneja Micaela o el administrador de su canal si eres de otro país ya te puedes dar una idea de cuánto es más o menos convertido a tu moneda local si eres tan amable por favor déjamelo en los comentarios te lo agradecería muchísimo creo que 1.233 dólares en Estados Unidos no es mucho sin embargo es una ayuda bastante bastante grande obviamente es trabajo de Micaela y merece su paga en este caso quiero que me dejes en los comentarios qué es lo que opinas tú acerca de esta cantidad piensas que es mucha, piensas que es poca en este caso 1.233 dólares convertidos a pesos mexicanos como saben es mi moneda local nos da la cantidad de 24.497 pesos mexicanos yo digo que es una cantidad bastante poca viviendo en Estados Unidos pero no sé, esa es mi percepción a lo mejor tú tengas otro punto de vista déjamelo saber en los comentarios y bien sería todo por este video espero que te haya gustado si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video hasta luego Chau! 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 Gracias por ver el video.